Con el lema Cada Pisada Cuenta, 27 embajadoras puertorriqueñas lideran grupos de un mínimo de 10 corredores que transitarán 13 millas, es decir, 26 kilómetros, cada uno ininterrumpidamente hasta la noche del domingo para apoyar la red de albergues de violencia de género. Entre las participantes está Carla Vásquez, que hizo parte del movimiento para ser líder de cambio de lucha de unión, fuerza y resistencia en contra de la violencia machista. Me uní porque cada paso mío representa eso, la resistencia, la lucha, la unión para un Puerto Rico mejor. No importa el training, no importa a la hora que nos toque, no importa la distancia que nos toque, jamás se va a comparar con el sufrimiento, la violencia que viven estas mujeres, la agonía diaria. En el mismo grupo de Vásquez está Kimberly Ortiz, quien dijo que se quiso unir al movimiento para intentar erradicar la violencia machista. Bueno, creo que esto es una causa que nos afecta a todos, nos ha afectado a todos en cualquier momento, nos puede afectar a todos y como corredoras nosotros a veces salimos de noche, salimos solos. En principio, la vuelta solo sería hecha por mujeres, pero mientras se moldeaba el plan, se fueron integrando hombres con el propósito de apoyar a las féminas en la causa y rechazar también la violencia machista. Entre estos está Edwin Joel Vásquez, quien hará parte del tramo 16 de Salinas, Aguayama. Muchas personas, aunque no lo crean, al ver a otros hombres seguir ese cambio, o aportar su granito de manera a un cambio específico, lo siguen. En lo que va del año, en Puerto Rico han asesinado a 23 mujeres, nueve de ellas por violencia machista, según la policía, por lo que el gobernador Pedro Pierluci extendió la declaración de emergencia por violencia de género, que se decretó en 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.